Un tema ahora que tiene que ver con la República Argentina y usted se va a indignar porque yo le digo a Mario Ishi Ah, sí, lo ubico. Bueno, este señor, ahí está, como para tenerlo bien en claro, que estuvo en la última gira también con el presidente allí en Rusia, en China, el que habla de los medios, como decía... El de las ambulancias, ¿no? El de las ambulancias, Guilla Fena, muchachos, yo le presto las ambulancias para ustedes... Bueno, toda esa historia... ¿Para qué era que le prestaba eso? ¿Cómo para qué era? Para trasladar la droga y, bueno, estas cosas que indignan sin ninguna duda. Pero ahora este señor está debiendo alquiler de un edificio donde tiene su despacho. La deuda dice que es importante. Estamos hablando de un moroso incobrable. Por eso quiero saludar al abogado Luis Segura. ¿Qué tal, doctor Eduardo Serenelini? Buen día. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día, ¿cómo le va? 26.800.000 pesos le reclaman a Ishi. Sí, ese era el reclamo inicial. Ahora, a medida que van venciendo nuevos meses de alquileres frustrados, digamos, la suma va subiendo. Así que ya estaremos cerca de los 30 millones. Y a ver, ¿cómo comienza esta deuda? Porque, a ver, para deber 30 millones de pesos, primero, ¿qué alquiler tiene? ¿Qué tipo de edificio? ¿Y quiénes son los propietarios? Bueno, la propiedad del edificio, bueno, es una manzana entera donde funcionaba la Facultad Luterana de Estudios Teológicos. Es un edificio, bueno, emblemático en José C. Paz, propiedad de la Iglesia Luterana, justamente, y que desde hace más o menos 20 años le alquila al municipio. No es que funcione en ese lugar una dependencia, una secretaría o un anexo del municipio. Esa es la celda, es el palacio municipal, donde funciona la municipalidad. Obviamente allí tiene su despacho el intendente, secretario de gobierno. Ya es extraño que en un municipio, con un intendente, con un gobierno de tantos años, no tenga edificio propio. Eso ya es extraño, doctor. Bueno, está bien, pero digamos que eso puede responder a una decisión de tipo estratégica. La verdad es que es un edificio, como le decía, emblemático de José C. Paz. José C. Paz no tiene tantos lugares de interés, tantas cosas por las que uno lo podría, bueno, identificar. Y la facultad de detención es una de ellas. No, no me parece extraño que hayan elegido ese premio. ¿Cuántos meses debe de alquiler? ¿Cuántos meses de alquiler debe el municipio? La ERE Mora, una y otra vez, porque esta no fue la primera vez. ¿Cuántos meses debe de alquiler? Meses son ya, con febrero van a ser 32. 32. 32 meses de alquiler y hace más de 5 años que directamente están sin contrato. Lo que pasa es que hubo una época en que si bien estaban sin contrato, pagaban una mensualidad. El último pago que hicieron, que también fue producto de un acuerdo anterior, de una mora anterior, data de junio del 2019. Por eso les digo que son 32. Bueno, acá surgen distintas preguntas, doctor. Primero, ¿por qué no había contrato? Uno, de ambas partes hablo, porque yo entrego mi propiedad y sin contrato. Bueno, segundo, en el segundo mes, tercero, que no te pagan, cuarto, ya lo llamo al doctor Segura. Venga, ayúdeme, ¿cómo salimos de esta situación? ¿Por qué se dejaron estar tanto tiempo? Y recién ahora... Bueno, para que haya contrato hace falta que las dos partes lo quieran firmar, que tengan una voluntad real de firmar, por supuesto que la iglesia siempre lo quiso, pero bueno, ya con la municipalidad adentro, bueno, la dilación fue la moneda corriente, ¿no es cierto? Bueno, semana que viene, el mes que viene, vamos a ver, qué sé yo, y bueno... Perdón, doctor, buen día. Con esta situación sin contrato y en cuanto a lo que, bueno, usted bien señala, la verdad, mucho tiempo y mucho tiempo para iniciar el pleito, bueno, ¿y a eso qué se debe? Y se debe a la infinita paciencia de los luteranos, la infinita paciencia... Más que paciencia, han dejado pasar mucho tiempo, yo digo... Que esto, bueno, iba a solucionarse. Se deben sentir muy perjudicados también, ¿no? Porque cuánto dinero es que dejaron de percibir esa iglesia y seguramente la utilizarían para otras obras o para otras acciones que no la pueden hacer. Y bueno, usted piense que la iglesia luterana tiene obra en el país, cuando yo hablo de obra educativa, colegios, que también, bueno, uno de ellos funciona en el mismo José Paz, el Instituto Evangélico que es histórico, va a cumplir 100 años en José Paz. Cuando José Paz era un pueblo, tiene hogares de ancianos, ofrece becas, hace ayuda social... Sí, pero honestamente creo, doctor, acá algo hay que no se pueden agarrar porque no hay contrato, entonces no lo pueden sacar, y es el municipio, y no lo pueden desalojar. Si la iglesia sigue así, se funde. No puede, algo hay acá, 20 años sin percibir alquiler. José, ¿qué querías preguntar? No, 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 pero ahí, no, no son 20 años sin percibir alquiler. Hace 5 que están sin contrato, que es una cosa distinta esto, pero hubo un, en el último acuerdo, se hizo una especie de prórroga, de transición, que permitía que la municipalidad, mientras se firmara el nuevo contrato, permaneciera en esta situación hasta diciembre del año 19. No, no, de ninguna manera son 20 años sin contrato, y de ninguna manera el hecho de no tener contrato, si así fuera, inhabilita al propietario a hacer el desalojo. Son cosas distintas. Pero acá hay diferentes cuestiones, doctor, ¿cómo le va? Lo primero es, le contamos a la gente que Ishii en el 99, en el 99... A ver, no puedo pasar el retorno, pero lo escucho muy bajo. Pero voy a tratar de hablar más fuerte. En el 99, Ishii ya llega como intendente. Entonces, el primer contrato se hace con Ishii a cargo, si son 20 años, como usted nos está diciendo, Ishii ya era intendente de la municipalidad, que sigue siendo intendente ahora, en el medio fue senador provincial. Cualquiera de nosotros, si vos no presentás los papeles en la AFIP a los dos meses, te caen encima. ¿Qué pasa acá que lleva 32 meses sin que se pague y 5 años sin un contrato y la AFIP no hizo ningún control? O sea, hay gente que se controla y hay gente que no. Bueno, eso habría que preguntarle a la AFIP. No, ustedes también, porque ustedes son los propietarios. Si ustedes no están mostrando los ingresos, ¿para qué se utiliza esa propiedad? Por ejemplo, automáticamente viene la AFIP, viene la provincia, porque es una propiedad ociosa, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, y te cobran una sobretasa. O sea, hay un montón de gente acá que está haciendo la vista para otro lado. Sí, claro, pero esto no es una propiedad... Una propiedad ociosa es otra cosa. Una propiedad ociosa es una propiedad vacía. Y bueno, pero es que si no tengo contrato, ¿cómo le puedo mostrar yo a la AFIP que esa propiedad no está vacía? Si yo no tengo un contrato para mostrarle que es obligatorio presentar los contratos en este tipo de casos. Bueno, le repito, eso habría que preguntarle a la AFIP. Le recuerdo que nosotros somos... Si no está, al que le van a hacer una multa es a usted, porque no tiene un contrato, supuestamente está vacío. Claro, pero sabe la cosa, le recuerdo que nosotros somos víctimas de esta situación. No estamos sentados en el banquillo. No, a ver, son víctimas de que no le paguen, pero también ustedes dejaron actuar. Si yo durante cinco años tengo un inquilino que no sale de mi casa, automáticamente voy y le hago algún tipo de denuncia, presento... Claro, pero acá, por casualidad, es el municipio, ¿no? Y es una... la verdad, es una encerrona donde todos coincidimos, por lo menos la mayoría, de cómo me dejo estar tanto tiempo y no... A ver, nos enteramos, por lo menos públicamente, mediáticamente, recién ahora, doctor, del tema. Sí, sí, bueno, yo no... la verdad es, mire, los escucho y yo quisiera estar en la posición de alguien que tiene que dar explicaciones por haber, en todo caso, tenido una paciencia extrema, infinita, porque, bueno, no nos olvidemos quién tenemos del otro lado, no nos olvidemos que la iglesia tiene, en José del Paz, otros intereses, otras propiedades que cuidar... ¿Que tienen miedo al intendente ustedes? ¿Vivimos en la artesina, en un conurbano donde sabemos lo que implica el poder político? ¿Le tienen miedo al intendente? Le estoy preguntando, porque si usted me dice, tenemos otras propiedades más, lo que se lee entre líneas es que no queremos avanzar porque tenemos miedo de que después haya represalias. ¿Tienen miedo ustedes? Mire, no tenemos miedo, nosotros entendemos que vivimos en un país con estado de derecho, y que si la intendencia suponemos que no, tomar algún tipo de medida con relación a otros intereses de la iglesia, bueno, actuaríamos ante el Poder Judicial, que todos entendemos que es independiente. Sí, por eso, yo lo hubiese hecho inmediatamente, al poco tiempo voy a la justicia, digo, sácame, aunque sea Igi, o que sea Pedro o María, sácamelo, pero parece que la situación fue distinta, y la paciencia en estos casos es difícil de entender. Doctor Segura, gracias por su tiempo. Lo que yo estoy sacando el limpio de esta entrevista es que la iglesia luterana es la responsable de esto que pasó. No, 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 la iglesia luterana es la dueña del lugar, quienes están ahí son intrusos, en definitiva, que no están pagando. Ahora, pasó tanto tiempo, permítame preguntarle por qué se dejaron estar tanto tiempo, paciencia, y no es una respuesta, yo la verdad paciencia es plata de por medio, qué paciencia, que pague, pero claro, es el intendente, es el municipio, debe ser un tema complejo, doctor Segura. Gracias por su tiempo, muchas gracias. Bueno, bueno, a lo mejor pueden llamar a la Intendencia y tener esta lista. No, la justicia tiene, nosotros no, acá es la justicia que tiene que trabajar y que ustedes tienen que tener su propiedad porque son ustedes los dueños, y si hay un intruso que se llama Igi y su municipio, tiene que actuar la justicia, no nosotros, la verdad, nosotros lo hemos escuchado a usted y nos llama la atención esto, pero no por usted, no por la iglesia, que son los dueños, sino por quienes están adentro y por lo que vemos poco pudieron hacer después de tantos años, 30 millones de pesos. Bueno, pero ustedes tienen una función como periodistas, y a lo mejor después de cortar contigo lo llaman al intendente. Bueno, bueno, la función nuestra, periodistas, no se preocupe que la tenemos nosotros, usted no se preocupe que sabemos lo que hay que hacer. Gracias, Segura, gracias, hasta luego, hasta luego. A ver, esto es sencillo, a ver, vos tenés un municipio y le entregaste tu propiedad, muy bien, tiene que pagar tanto por mes, no pagan un mes, no pagan dos meses, no pagan tres, no pago en años, yo ya estoy en el municipio, ahora, después no tengo contrato, como no tengo contrato, y siguen en el lugar, no tengo contrato y siguen en el lugar, y recién ahora lo hago mediático, porque tengo, bueno, acá es un tema que tiene que intervenir como corresponde la justicia, punto. Y nada, se llame intendente, se llame, o sea, el municipio que está dentro de tu propiedad. Ahora, ¿por qué te dejas estar? Y si no te dejaste estar, ¿por qué no te responde la justicia? Bueno, es un tema que ahí están los abogados, tendrán... Ojo, esto pasa en muchas situaciones, lo vamos a hablar después de la pausa, en viviendas particulares. Si una iglesia, en relación a un municipio, no puede avanzar con este tema, ¿qué le queda a un par de jubilados que tienen un departamento y no pueden sacar a los intrusos? Imagina usted, lo charlamos en un ratito, es importante donar sangre para ayudar a quienes la necesitan, los hospitales de la ciudad brindan turnos programados para donar de forma...